¿Qué pretende Marruecos? Bueno, primero, yo no sé, es posible que la oposición de Pedro Sánchez haya cambiado por lo que le debieron encontrar en el móvil. Pero eso es una consecuencia de algo que busca Marruecos hace tiempo. A ver, evidentemente Marruecos busca de entrada la creación, la recuperación del gran Marruecos. Es decir, de Marruecos antes de la partición colonial en 1912. Y eso ha buscado que el Sáhara, que era parte de ese gran Marruecos, forme parte otra vez de Marruecos, que estaba disputado. También tiene sus problemas con Mauritania, porque considera que Mauritania es suya. Evidentemente que Ceuta y Melilla es suya, aunque eso no formaba parte de Marruecos, porque siempre ha sido español ya de cuando Marruecos ni existía. Pero bueno, y lo que hay ahora también aparte, esas maniobras militares, es las disputas en aguas territoriales de las Islas Canarias, porque ahí se han descubierto bolsas de gas importantes y, por lo tanto, ese es un tema económico. Entonces, no sé si el tema de Pedro Sánchez, que haya reconocido que el Sáhara occidental es una provincia de Marruecos, cosa que siempre ha negado la política exterior española, que reconocía la independencia del Sáhara, cosa que luego también se lo han pasado todos los gobiernos por el forro, porque no se hacía absolutamente nada al respecto. Pero vamos a cosas que sí que sabemos. A ver, vamos a ver. Marruecos es una pieza clave en el tablero geopolítico que se está moviendo hoy en día. Yo le dije a usted el lunes que las milicias de élite ucranianas no están luchando en Ucrania, se están llevando a África. Porque África va a ser el tablero de ajedrez, de lucha, para dominar toda una serie de materias primas que son básicas para las industrias tecnológicas, que son las industrias del futuro. En las zonas donde fundamentalmente están el colton, el cobalto, el litio, las tierras raras, etcétera, etcétera, eran posesiones del antiguo imperio francés y en algunos casos del antiguo imperio británico, donde tanto Francia como Gran Bretaña seguían teniendo algo de poder, también Estados Unidos, y últimamente había habido movimientos dentro de esos países donde se han echado a los antiguos poderes coloniales y la preponderancia, digamos, política y económica la está tomando Rusia y China. Y por lo tanto, Estados Unidos, que no es tonto y que sabe que ahí está el futuro, está moviendo piezas. Y Marruecos es el portaaviones, es decir, el punto clave de Estados Unidos en la zona. Es decir, el principal aliado de Estados Unidos en la zona mediterránea es Marruecos. No es ni España, ni Portugal, ni Italia. Atención a esto. Marruecos. Marruecos la ha armado Estados Unidos, que tiene un ejército muy superior al español, al portugués y al italiano juntos, con armamento de última generación que España ni tiene ni lo espera tener. ¿Por qué? Porque Marruecos se va a utilizar como punta de lanza de la introducción de Estados Unidos y de estas milicias ucranianas que digo que van a ir a luchar en estos países desde Marruecos. Marruecos es el único país musulmán que ha reconocido a Israel. A Israel. Él es el único país musulmán que está callado ante lo de Gaza. Es verdad que los otros hablan pero no hacen nada, pero Marruecos ni siquiera ha hablado. Y ha detenido a parte de su población que ha salido a protestar defendiendo a los palestinos en Gaza. Tiene importantes intereses con Israel, con los servicios secretos israelíes del Mossad. Y por lo tanto, lo de Pegasus no solamente habrá investigado a Pedro Sánchez, imagino que habrá investigado también a los señores del PP por si algún día gobiernan. Porque al final el interés es el mismo. El problema es que España está sola frente a Marruecos. Porque Estados Unidos no nos va a defender, porque su aliado es Marruecos. Y tampoco esperen nada de la OTAN, porque países como Francia tienen grandes intereses en Marruecos, tanto políticos, económicos y sociales, y no se va a enfrentar a Marruecos. Este es el problema que tiene España. Entonces, lo de Pedro Sánchez va por dos lados. Posiblemente le hayan encontrado algo en el móvil y le hagan chantaje con eso, no lo sé, es posible. Pero el segundo también es un seguidismo a Estados Unidos que lleva el gobierno español, no solamente con Pedro Sánchez, sino que ya se inició con Aznar, es verdad que Zapatero lo cortó, pero volvimos con Rajoy. Y esta es la realidad. Y por lo tanto, lo que se está haciendo es el seguidismo de la política americana que interesa y se le está dando a Marruecos. Y Marruecos, además, actúa con chantaje no solamente al gobierno español, sino a la comunidad europea, porque como la comunidad europea en el tema de la inmigración lo que hace es mirar para otro lado y pagar para que no lleguen emigrantes, porque se paga al señor de Marruecos, pero se paga a los señores de la guerra de Libia y se paga a Erdogan en Turquía para que tengan la frontera cerrada, eso significa que te tienen cogido por aquellas partes, porque el día que no les interesa, te abrirán la puerta. Y con el tema de la inmigración también juegan con el tema de la agricultura, ambos, tanto Marruecos como Turquía. Y esas son políticas que vienen de Europa, pero también políticas... Pero lo fundamental está en que veremos muchos movimientos y muchas guerras, por desgracia, para esos países, en países de África. Y Marruecos es pieza clave en el tablero del lado de los Estados Unidos. Esto es lo que se está moviendo.